de las empresas prestadoras de servicio de ambulancias en Cali. En esta ocasión la Secretaría de Movilidad entregó un balance de 14 empresas que serían embargadas por su cantidad de multas. De no ponerse al día, dejarían de prestar su atención. Se acerquen a la Secretaría para poner en orden estas multas y eviten un embargo del vehículo, el cual quedaría por fuera de la prestación del servicio hasta que sean sanadas estas deudas con la Secretaría. Y es que como muestra ese documento entregado por la Secretaría de Movilidad, son más de 100 multas que superan los 73 millones de pesos. Pero aunque se crea que serían solamente las empresas, las responsables, los conductores también estarían llevando del bulto. Igualmente estamos revisando todo lo correspondiente a otras 33 vehículos adicionales. Continuaremos con este proceso y adicionalmente estamos haciendo todo lo que corresponde a la identificación de conductores que tienen una reincidencia permanente cometiendo infracciones de tránsito. Nos estamos enfocando en todas aquellas infracciones que corresponden a maniobras peligrosas, acciones que pueden poner en peligro tanto a los operarios, a los ocupantes y a todas las personas que se encuentren alrededor de las ambulancias en el momento en que operan. Y ojo al dato, porque es que estas acciones recurrentes, como señala el secretario Vallejo, podrían desencadenar en cancelación de licencias de conducción. El Código de Tránsito estipula que toda persona que comete dos infracciones de tránsito que se convierten en multas y que son sancionadas debidamente por el proceso, tendría una suspensión de licencia de seis meses.